Entre espumas te vi danzar y yo aún sabiendo que estabas soñando te quise tocar pero te evaporaste como pompas de jabón luego entre sueños te quise soñar pero como la marea subiste y escarbando en mis recuerdos como sombras de luz mi cara inmaculada hace que mis pensamientos roten hacia el infierno y tus ojos entreabiertos Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y flujos y manos descontroladas Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y flujos el idioma de las hadas Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y flujos el idioma de las hadas vuelvo a despertar entre sudor y sábanas vacías y entre espuma que se desvanece como pompas de jabón luego entre sueños te quise soñar pero como la marea subiste y escarbando en mis recuerdos como sombras de luz tu cara inmaculada hace que mis pensamientos desbocan mis deseos y tus ojos entreabiertos Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y flujos y manos descontroladas Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y flujos el idioma de las hadas Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y flujos y manos descontroladas Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y flujos el idioma de las hadas Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre la cabeza Satiando mis deseos recorro tu cuerpo entre salivas y las hamas